Bueno, yo quiero invitar especialmente a nuestro público joven. Vienen muchos jóvenes como ustedes al concierto, a nuestros programas, pero esta vez quiero que sean más todavía y quiero que cada vez se incorporen más. Porque en mi persona, como director de la orquesta, siempre van a tener un interlocutor. No teman acercarse, no teman preguntar, nadie les está insistiendo que sepan todo. Pero sí me exijo enseñarles, me exijo explicarles, me exijo poder plantearles cuál es el encanto, cuál es el programa, en fin, todos los aspectos que rodean nuestras producciones. Hacer que vengan a los conciertos, estén con nosotros y voy a estar encantado de recibirlos.